¿Tratas de aguar otra fiesta, cielo? ¿Tratas de aguar? ¿Tratas de aguar? Y hoy toca la increíble y prestigiosa Farah Espero que os gusten estas mejores jugadas que he ido recogiendo de todas las veces que juego Y nada, siempre os digo lo mismo, si estas son las mejores jugadas, imaginaros como he estado jugando la partida Bueno, espero que os guste y... ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!